Baidu, que es el mayor buscador de internet en China, de hecho se le conoce como el Google chino, parece que va muy en serio en su iniciativa por entrar en el negocio de los autos eléctricos, pero además con automoción inteligente. Vamos a comentar esta noticia y al final vamos a realizar un pequeño análisis, porque sus acciones están disparadas, así que comenzamos. Las acciones de Baidu, conocido como el Google de China, aumentaron más de un 15% tan pronto como el pasado viernes, y esto por dos buenas razones. En primer lugar, Reuters acaba de confirmar los rumores, según los cuales Baidu se está combinando con el fabricante local chino llamado Jili para producir vehículos eléctricos inteligentes, y de esta manera unirse a la fiebre del oro chino por los vehículos eléctricos. Y en segundo lugar, el banco Misuho de Japón acaba de elevar su precio objetivo de compra para Baidu hasta los 250 dólares por acción. Estas dos noticias no parecen estar relacionadas, como informó TheFly.com, pero Misuho está basando su entusiasmo sobre las acciones de Baidu, en la creencia de que esta compañía está progresando tanto en los mercados de comercio electrónico, como en los mercados publicitarios en China y en los Estados Unidos. El artículo publicado por Reuters trata sobre el proyecto de vehículos eléctricos de Baidu, que es mucho más que una simple asociación. Se informa de que Baidu está tomando una participación mayoritaria y un poder absoluto de voto en la nueva empresa conjunta con Jili, que proporcionará fábricas y conocimientos técnicos. Baidu proveerá el cerebro para los coches producidos, es decir, proveerá el software de alto margen que hace que producir estos autos sea verdaderamente rentable. Como lo acabamos de comentar, Baidu va muy en serio en su estrategia de meterse con el negocio de los autos eléctricos. Parece una ola, parece una tendencia, parece una moda, pero la realidad es la siguiente. El negocio no es fabricar y vender autos, ese no es el negocio. El verdadero negocio son todos los datos que el software que se incluirá en esos autos proveerá acerca de los hábitos de consumo o de los hábitos de movilidad de todas las personas que los compren. Ese es el negocio de Tesla. El negocio de Tesla no es vender autos eléctricos, que también lo es. Y de hecho, las personas pagan una gran prima en el precio solamente por tener la marca Tesla. Pero el verdadero negocio, el más lucrativo, es el que tiene que ver con el software. Porque a partir de la minería de datos, son muchas las ramificaciones y son muchas las posibilidades para monetizar esos datos. Antes de continuar, muchas personas me lo preguntan y yo les respondo. Si tú quieres invertir, pero no tienes tiempo para invertir, es decir, no tienes tiempo para identificar oportunidades, te sugiero que tomes el servicio de asesoría de inversiones. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Sobre todo, si mi filosofía de inversión, que la he explicado en multitud de ocasiones, sobre todo si esa filosofía de inversión tiene sentido para ti y es algo con lo que te sientes identificado y es coherente con tu perfil de riesgo. Aquí debajo los detalles. Y si tienes preguntas, nos escribes un correo electrónico. Creo que a esto es algo que le quiere apostar Baidu. Es una tendencia, es una ola. Ellos lo hacen muy bien o lo están haciendo muy bien en términos de ser el mayor buscador de Internet en China. Y también lo están haciendo muy bien en términos de e-commerce o comercio electrónico. Y parece que ahora lo quieren hacer muy en serio con el tema de los autos eléctricos. Si nosotros observamos el gráfico de precios al que cotizan los ADRs de Baidu en la bolsa de Nueva York, yo lo único que tengo por decir es lo siguiente. Está muy cerca de estar en situación de sobrecompra. No me cabe ninguna duda de que Baidu pueda tener éxito en este nuevo emprendimiento. Pero desde el punto de vista gráfico, estamos justo, por lo menos en el corto plazo. Estamos justo en la cresta de la ola. Si se meten sobrecompra, pues no sería un buen momento o no sería un buen nivel o no sería un buen market timing para comprar. Si es una acción que nos interesa o que tiene sentido para nosotros, tendríamos que verificar un momento en el cual los precios nos ofrezcan un determinado descuento que nos ofrezca entrar en este valor o en cualquier otro valor, porque esto no es un consejo de inversión, sencillamente es mi visión acerca de lo que está ocurriendo. Si logramos comprarla con descuento, estaríamos en el fondo intentando encontrar esa combinación entre potencial de valorización y riesgo. Porque es este equilibrio entre los factores, es el equilibrio que más nos convenga, el que al final nos puede ofrecer los mejores beneficios. Espero que este video haya sido interesante para ustedes. Las acciones chinas están muy movidas. No solamente Baidu, hay otra compañía china fantástica que se llama Tencent, que no tiene nada que ver con autos eléctricos, pero que es genial. También está Alibaba, aunque ahora mismo están en horas bajas. Y en tema de autos eléctricos también está NIO, que está supremamente disparada. Los mercados están calientes. Los mercados están bollantes, están fulgurantes. Y mi experiencia, estoy en esto desde el año 2004, mi experiencia es que cuando los mercados están calientes, es cuando estamos muy cerca de una corrección. Así que hay que estar muy atentos. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estarán disponibles por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Solicítalo y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Me despido y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!